¡Suscríbete al canal! La guerra ya no es lo que era antes. Ahora se aplican nuevas reglas. Pero el día que pasa, comprobamos que las empresas privadas están mejor preparadas para hacer frente a este tipo de amenazas. El tema es simple. Si el ejército no es capaz de hacerse cargo de la situación, necesitamos a alguien que sí lo se vea. He hablado con Sección 8. Dice que alguien está filtrándole la posición de nuestras fuerzas al enemigo. Tío, para ya con las teorías esas. Bueno, él cree que se trata de alguien de la SSC. Los masones, seguro. Misión cancelada, chicos. Dirigíos ahora mismo al punto de evacuación. Hay un helicóptero de camino. Se os ha reasignado una misión contra. Algo importante, chicos. Hemos encontrado el Constellation, 200 millas al oeste de la bahía de Manila. El gobierno filipino cree que su marina puede cargarse. Pero el Ministerio de Defensa no está de acuerdo. Por eso nos convence. Vuestra misión será arrebatarles el control de la nave a los terroristas. Os soltaremos en paracaídas sobre el portaviones. Philip Clyde irá con vosotros. ¿Pero qué? ¿Clyde? ¡Joder, no! ¡Ya no trabajamos con él! Dalton dice que es una operación para tres hombres, así que reándoos. Tocaréis tierra cerca de la popa de la nave, desde donde debéis dirigiros a la torre de control. Los terroristas pertenecen a Abusaya, una de las organizaciones criminales más peligrosas de hoy. No sabemos lo que plantean, pero si hacéis bien vuestro trabajo, no tendremos que averiguarlo. ¿Está todo claro? Sí, clarísimo. ¡Vamos para allá! Me pondré en contacto con vosotros sin cuento que tenga más información. Cambio de control. Muy buenas a todos, bienvenidos. Aquí cae los retras midiendo desde el portaviones en Filipinas, otro episodio de Armistub. Estoy concentrado, ¿eh? ¡Coño! A ver. Perfecto. Un más rápido, hombre. Ahí estamos. Por aquí no viene ningún más. A ver. Ya es por detrás, así que ahí no puedo hacer nada. Joder. Con nada. Ahí estamos. Estamos rodeados. ¡Espalda contra espalda! ¿Qué dices? No, no existe esta. ¿Qué pasa en el juego no sabes qué significan las barras rojas y las barras azules? No sé que es la vida, pero... Porque una es roja y porque otra es azul. ¿Dónde está? ¡Hala! ¡Estás muerto, cabrón! Otro colega, el Felipe Clay. Mira quién es. ¡Aprended a disparar, Memos! No quiero tener que llevarle vuestros cadáveres a Dalton. Mira, nosotros no estamos más contentos que tú de tener que trabajar juntos. Así que vamos a terminar con esto sin tocarnos los huevos. Como tú digas, Memo. Encima, es gilipollas. ¿Quierezo? ¡Eh, Alice! Estamos en la cubierta. Nos dirigimos a la torre de control. No podemos dejar que estos terroristas sigan escapar. Hay cuatro aviones en las plataformas del portaaviones cerca de las puertas. Si desactiváis los sistemas de ignición de los aviones, las plataformas quedarán inutilizadas. Recibido. Vamos de camino. ¿Alta más tonta ha quedado? ¡No! Bueno, a ver... Estoy haciendo como el culo que me estás contando. Venga. ¡Dais, corre! Mira tú para adelante, anda. Sí, tío. ¿Qué hacéis? Tenéis que encargaros de los sistemas de ignición de esos reactores. ¿Qué más hay? ¿Qué? No. Todo para ahí. Ahí está la gente. A ver. Ahora, que es lo de enfrente. Ahora, que ya, que ya, ya, hombre. Me saco los aviones. Esto... Están dejando como un colador. Eso lo quedan nosotros, ¿no? Hostia, fail. Joder. Perdón por el fail, es que he pulsado. Cuidado con ese helicóptero. Helicóptero, Sammy. Mientras no nos conduzca yo, todo va bien. Aquí no se escapa ni Dios. Bueno, todo se me equivocó. Buen trabajo, chicos. Ahora solo tenéis que subir al puente. Cambio y corto. Ríos a Clyde, nos dirigimos a la torre de control. Infórmanos de tu posición. Cambio. Un consejo. No os acerquéis a mí, si sabéis lo que os como. Eh, Alice, ¿qué pasa con Clyde? Se ha metido en el barco por alguna razón. Clyde despacha directamente con Dalton. Lo que haga no es asunto vuestro ni mío. Si necesitáis algo de él, avisadme y se lo diré a Dalton. Si no es así, ya conocéis vuestras órdenes. Cambio y corto. Venga, avanza. Vale, Elliot. Una forma de encontrar el camino es de flipar tú. Cuidado. ¿Qué dices? ¿Aquí? Vale. No puedo aguantar más, Elliot. ¿Qué haces? Por aquí no creo que entremos. Habrá que entrar desde la cubierta y el interior. ¿Dónde está el camino? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta siempre funciona? A ver. No puedo seguir así, Elliot. Voy. Posición de... Parece que los marineros dejaron un bote salvavidas al evacuar. Está bien. Tal de robar las cosas puede que tengamos en carro. Venga. ¿Esa es la puerta? ¿Esa es la puerta? ¿Esa es la puerta? ¿Esa es la puerta? Así que acaban de enviar un pelotón de tilt de la marina al banco. Así que hacemos el trabajo y dejamos que te lleven los laurelis. De saber lo que os conviene, sí. Gracias. Bueno, aquí estoy esperando porque como... No puedo. Pudo, está para choppers. Pudo, está para choppers. Dos tapas y a mí no me queda paciencia. Así que... Me cago en la leche. Me cago en la leche. ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo? ¿Quién es ese tío? Daos por muertos, cabrones. ¿Qué coño está haciendo, Clive? Ayudar al enemigo, ni más ni menos. Os dije que os metierais en vuestros asuntos. ¿Será traidor? Es que... No se va a cambiar en nada aquí, ¿eh? No se va a cambiar en nada aquí, no se va a cambiar en nada aquí. Pero si tienes más vida que yo, hombre. No me estás... Ahí. Ahí. ¿Qué coño era eso? Estaba haciendo algo y voy a averiguar el qué. Mira lo que he encontrado. Una memoria USB. Dame eso. Al USB. Será porno, ¿eh? Será... Pejo. Venga, tronco, cúbreme. Vale, Elliot. Vale, entrego por las calericas. Ríos, salen. El capitán del portaaviones sigue vivo. Tenéis que sacarlo de la nave. Alice, ¿has visto lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, nada, Alice. Ya hablaremos luego. Tenemos que saltar, cambio. ¿Qué coño haces? ¿Cómo? Hay que decirle lo de Clyde. He conectado ese USB a mi jefe. 18 va a examinar modelos. Oye, que al que matan es a mí, de que nos vio. No diremos nada hasta que nos cuenten qué pasa. Te ayudaré a subir. Vamos. Ni MacGyver, chaval. Ni MacGyver. No, que a las compras. No quiero comprar. Ope, ahora mismo me vendría mal. Hay que... Me he tropezado. No está muerto. Oye, bueno, las copetillas aquí no se mueren. No puedo fingir otra vez la muerte porque ya la fingí una vez y esto no... Ya esto es como que no le va a colar. No está muerto, cabrón. ¡Oh, mierda! Gracias. Gracias. Joder con las escopetitas Hostia en toda la boca me ha dado Venga, voy a hablar contigo Tengo el escudo No, me matan, me matan Sigo, me llevo ya las balas y tú te libras Me caciendo Mira que me han puesto la escopeta Vale, Ty, tú quieto ahí Muy bien, aguantaré aquí Si tú avanza, avanza tú Besaos con la escopeta Hay que darte la vuelta, venga Ya está Y no estoy muy lócido Ya está Pero si hemos vuelto a punto al principio Tonto la base Te mando para adelante por algo Anda, tira para adelante Agrúpate conmigo, anda Ya te vale Como pilla la escopetita Ya era hora Pero que Pero esto no se acaban Me cago en todo Hay un de estas filipinas Hay que matarnos Ya está Estamos atrapados en este hangar, tron ¿No se os ocurre cómo salir de ese cuarto, chicos? Negativo Podríais usar el reactor de ese avión para tirar la puerta ¿Por qué tiene que ser tan gilipollas a veces? Verás tú Verás tú localidad Esta es un del banco Este es un del banco Ya verás Ya verás Venga, fiesta Mantengo la posición Mira, a ver ¿Cómo lo haces? Quita ahí, quita ahí Río, río, río No puedo dar Cargo Tampoco Ya está A ver No me jodas Cura, 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 cura Venga Joder Un Puto padre Y perdón por los tacos Joder No me jodas No me jodas Necesito ayuda Este es el desgraciado Antes Lo supone que ya te podría curar Qué pobre ¿Pero es que no dispara cuando no? No lo estoy curando A ver, los barrios Ya está ¿Cómo duele? No tengo una vez Toda Las carcetas No me jodas No me jodas Ya sabes que creía que alguien estaba filtrándole las posiciones de las tropas americanas al enemigo, ¿no? Bueno, pues sección 8 ha examinado el disco que encontramos y dice que era Clive El disco está lleno de posiciones de tropas, transacciones con los... No, toma, toma, toma Gipollas La cuella ha sido porque se ha muerto, ¿eh? Porque otra cosa no es En fin Ya, eso supongo Esto se pone muy serio La nave está cargada con armas nucleares robadas Los terroristas se han apoderado de ella y han minado la sala de motores Si tratan de entrar, explotará antes de que nos demos cuenta Y estamos en rumbo de colisión hacia Manila Te estarás cagando en mí Soy capitán de la marina Las bromitas sobran Y ahora escuchen Los SEALs están en camino, pero no podemos esperar Necesito que me ayuden a mandar este barco al fondo del mar antes de que lleguemos a Manila Claro, lo haremos Bien, llevad los ascensores al hangar Cruzadlo hasta el hangar Os daré más instrucciones por radio Buena suerte Parece que hoy no es nuestro día de suerte Ah, voy a hacer todo el trabajo para que los SEALs siguen la gloria Muy bien Muy bien eso ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué habéis dejado al capitán en el puente? Estaba herido Cambio Esto se ha convertido en una pesadilla El capitán dice que hay armas nucleares a bordo Y que no podemos controlar el motor Tenemos que ayudarle a parar el barco antes de que llegue a Manila ¿Qué vais a hacer? Estamos trabajando con el capitán Nos encargaremos de todo y luego volveremos al puente para sacarlo de aquí Cambio Vamos a venir a la puerta ya Oye una encallaja Esta parte la quitaré No 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 Ah No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No es suya! ¡Joder, tío! ¡Pedro y Eisenhower! ¡Eran los únicos que quedaban de pelotón! ¡No me lo creo! ¡Señor! ¡Tenemos que impedir que vuelen a la... ¡No me voy a pegar yo con los escudos! ¡No! ¡Quieto, sale! ¡Necito fuego de cobertura ya! ¡Está bien, te cubro! Más rápido No es más rápido Ver que feis No me la como yo No para ahí No para ahí No me jodas Me cago en tu padre Ahí, ahí, ahí Perfecto Venga, más que nada más fiesta Joda Que se ha aparecido De repente Ah, venga, hay hambre Estoy sentado ahí Mando al chico más tonto Pero Pero Date la vuelta y cura bien Mientras te cubro yo Es que Es que Es que Mato Es granada Pues toma granadas Toma tú también Alpida, alpida Alpida Tío, sigue así Y dale Oye Encima Ve tú ¿Qué es lo que hay sobre esa rejilla? Ay, mierda Son puertas hidráulicas Si pudiéramos destruir la válvula Se podrían abrir Buen trabajo Salen Coño con las granaditas Dame 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 a up, anda A up, a mí Salta, salen Como voy a sentar arriba estamos jodidos Te ayudaré a subir Venga De prisa Esto ¿Tanta historia para disparar? Vine A pique el portaaviones Mira, ya tengo titulo para YouTube Cobarde dice Si se oiste contra mí De modo contra mí Persona, hombre Pero ya ¿Me mantiene la posición en un lugar cubierto? Bueno, el misiles Me cago en el misiles Tiro una granada Pero cúbrete hijo mío Cúbrete Cuídate quieto Tico es condo Para cuatro que somos Me toca el tanto En fin En fin Mierda pa' mí No me jodas Ala, venga Hasta luego En fin Este chico es tonto Este chico es tonto Para cuatro que son muy bien Me toca el tanto Es que no, es que es que no No, la de aquí Venga Pues yo creo que hago que voy a parar aquí Contratistas de la SSC a Capitán Like Por esto Mientad marchado Y hasta luego Joder Parar Capturar ¡Gracias!